Es mi ídola Vale, pero es ella Y estuvimos escuchando su canción Por bucla de Stone Cold Por eso me acuerdo Esto lo sabe toda paña, soy una obsesiva Yo te vestía así Te puse todo de ropa Y te hice fotos Y para mí es un recuerdo súper súper You'll take the pain Give me the truth Me and my heart We'll make it through It's happy it's her I'm happy for you No, no, no No, no, no No, no 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 I could mean this But here's my goodbye Oh I'm happy for you Know that I am Even if I Can't understand If happy it's her If happy it's her I'm happy for you I'm happy for you Gracias por ver el video